El Consejo de Administración Legislativa conoció este viernes el nuevo proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria y lo remitió a la Comisión de Régimen Económico para su tratamiento urgente previo al envío al Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto fue enviado el jueves al Parlamento que tendrá 30 días para su conocimiento, debate y resolución. Proyecto de ley que se podría decir es la última carta bajo la manga del Ejecutivo para levantar la escueta economía del país. Es por ello que acá ya llegó al Legislativo. El borrador del informe está listo, estamos en la observación final, en las conclusiones y observaciones que tendrán que ir al Pleno de la Asamblea Nacional, recordando siempre que nosotros únicamente podemos observar el presupuesto general del Estado y eso es lo que estamos haciendo. El nuevo proyecto económico incluye condonación de intereses a créditos educativos, impuestos a planes de telefonía móvil, así también implementar el IVA para servicios digitales. El CAL deberá calificar el proyecto y direccionar a la Comisión de Régimen Económico para el respectivo análisis. La Comisión de Régimen Económico ganaríamos 10, 12 días, por lo tanto creo que poco después de las fiestas de Quito el proyecto deberá estar aprobado en las partes que merecen ser aprobadas. Luego del estudio el documento llegará al Pleno y deberá ser tramitado en un lapso de 30 días. César Yuxa, Noticiero 1.